¡Saludos cordiales! Queda prácticamente un día para que se acabe este maravilloso mes que hemos vivido, descomunal e inolvidable. Y antes de empezar, señoras y señores, con la prensa, quiero avanzar ya en exclusiva que esta noche, primero de los cuatro vídeos, señoras y señores, primero de los cuatro vídeos que tengo ya subidos, grabados desde Madrid, señoras y señores, los dos primeros serán en 360 grados, ya sabéis, con esa cámara de 360 grados, bien aprovechada en este viaje, y bueno, pues esta noche el primero. Y también quería decir una cosa muy importante, the very important question of the planet, señoras y señores, y es que quiero agradecer todos los comentarios de cariño que habéis tenido en estos dos últimos días, con mis vídeos acerca de Madrid, eh, la verdad, felicitaciones de culés, un montón, o sea que eso tiene doble valor, eh, o sea que tengo suscriptores de altísimo nivel, eh, gente educada, cariñosa y de buena familia, sí señor. Y otra cosa que quería decir es que, la verdad, no es habitual, eh, no es habitual, pero las veces que hay gente que me ha reconocido por la calle, que es seguidora de mi canal, la verdad, impresionante, o sea, contentísimo, eh, con la gente súper educada, súper amable, súper cariñosa, impresionante también, eh, con la gente, eh, el trato que tengo cada vez que me han parado por la calle, o sea, no es mucho, eh, no es muchas veces, afortunadamente, eh, pero realmente el comportamiento es excelente, ¿no?, excelente, o sea que ojalá siga siendo así, la verdad, porque así da gusto, ¿no? Y ahora sí vamos a la carga con la cosa que se alarga, señoras y señores, vamos por la portada del Sport, aquí lo tenemos, primer fichaje, dice el Sport. Lenglet será la primera incorporación del Barça este verano tras el principio de acuerdo alcanzado con el Sevilla. Eso del principio, de acuerdo, eh, me recuerda a lo de Mbappé, eh, y al final nada, ¿no? Pero bueno, imagino que será cierto, ¿no? Y sale que costará 35 más 3 millones, que la verdad, visto cómo está el mercado actual, pues es barato, ¿no? Visto cómo está el mercado actual. Así que al final no será mentira el tema este de Lenglet, ahí, que estuvieron ahí, eh, intentando ficharle justo antes de la final de Copa, eh, curiosamente, lo intentaron fichar ahí, contactaron con él antes de la final de Copa para distraerle, llegó a la final de Copa, el chaval estuvo súper distraído, eh, y bueno, parece que al menos lo van a fichar de verdad, ¿no? Pero la verdad no me gustaron las formas para nada, ¿no? No me gustaron las formas para nada. Abajo pone a un paso de vender a Marlon por 15 millones, eh, Marlon que llegó a debutar en el primer equipo del Barcelona, y bueno, pues si sacan 15 millones, bienvenidos sean para el Barça, ¿no? Algo que va recolectando. Me acuerdo en los tiempos que el Barça, todo jugador que salía, salía gratis, eh, o sea, y no hace mucho de esto. Abajo, Cristiano desaparece, entre comillas, del Madrid. No posó con la nueva camiseta, eh. Hay gente que ha intentado disculpar esto. Yo, la verdad, los otros años no me acuerdo si posaba o no, sinceramente. O sea que mi memoria es terriblemente mala. La cuestión es que ha salido todo el equipo posando menos él. Esa es una realidad, ¿no? Es una realidad. Hay gente que los cusa diciendo, no, es que como es de Nike, pues no puede posar con la camiseta de Adidas. Bueno, yo creo que hay más jugadores de Nike con el Real Madrid y han posado todos. Pero bueno, no sé. O sea, ¿qué quieres que te diga? Para mí me parece una medida de presión, una más, ¿no? Una más. Ahora, ya estoy hasta los cojones, eh. Estoy hasta los cojones de Cristiano Ronaldo y sus tonterías, eh. Así de claro lo digo. Proseguimos. Nadal sigue adelante en Roland Garros. Se impuso a Boleli. 6-4, 6-3 y 7-6. Sobre la Liga ACB de baloncesto. Barça-Lasa ser o no ser en la Liga. Esa es la cuestión. Mora Bank-Barça. Hoy. Y mañana arranca el sueño. Ahí mañana. Arriba pone arranca el sueño de la roja, eh. No sé, ya me invento las palabras y todo. Vamos a pasar al mundo vomitivo. The vomitive world. Ahí lo tenemos. Y pone French Connection. Vemos a un Titi. Bueno, no. Es Dembélé. Pensaba que era un Titi. Ya pensaba que era la pareja de centrales, ¿sabes? Es Dembélé y Lenglet en portada, señoras y señores. Dembélé y Lenglet. Lo pone arriba claramente. Tuchel, técnico del PSG. Le tiene en la agenda si se le marche alguna estrella en verano. Dice aquí. El Sevilla da por perdida central por el quien el Barça pagaría 35 más 3. Al menos aquí los dos diarios culés se han puesto de acuerdo con el precio. Arriba. LeBron vs. Curry. Cuarta final seguida. Cuarto capítulo de esta historia interminable y brutal y desproporcionada. Los Cavaliers y los Warriors vuelven a jugarse el anillo. Es la batalla por el título más repetida del deporte americano. Ahí está. ¡Qué brutalidad, señores! ¡Qué brutalidad! La final de la NBA va a ser descomunal, como han sido las finales de conferencia. Abajo, el West Ham ofrece 20 millones por Marlon. Pero no eran 15. Ahí ya no se ponen de acuerdo. ¿Ves qué pasa? Sobre fútbol sala, el Pozo 2, Barça 4, los Blaugrana a la final de Liga y a la Champions. Abajo de todo, Odriozola de la Real Sociedad será el primer fichaje del Real Madrid. Dice aquí. 40 kilos de cláusula. Aquí ya, como el dinero ya... 40 ya parecen poco, pues ya vamos pagando cláusulas por doquier, ¿no? Ya pagamos todas las cláusulas del mundo, ¿eh? Eso de negociar ya ha pasado a la historia, ¿no? También sobre el baloncesto. Andorra, Barça. Hoy a las 7.45. El Barça, victoria o adiós en Andorra. Veremos qué es lo que sucede. Pasamos a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos aquí el diario AS. Y pone, el PSG tienta a Cristiano. Venga. Primero vemos que en el mundo deportivo que quieren a Dembélé. Ahora quieren a Cristiano, según el AS. O sea, el PSG quiere a todos, ¿eh? Eso sí, el fair play financiero que lo tienen aquí en la orejita, ¿eh? Como si nada, ¿no? Como si nada. Para la prensa, evidentemente. Luego la vida real, ¿eh? Será otro cantar. El portugués no ha posado ni en el spot, ni en las imágenes promocionales, ni en la tienda online. Pone, en Francia lo quieren de compañero de Neymar y el Madrid solo acepta un trueque. Cuidado con esto, ¿eh? Un trueque Neymar-Cristiano Ronaldo. No cuela, ¿eh? Lo siento, pero esta portada no me cuela nada. Pero nada de nada de nada. Arriba, galones para Silva. El Canario, el que más goles y minutos suma con Lopetegui, tirará los penaltis. Abajo de todo, Di María se ha ofrecido al Atleti. Llamó a Simeone porque quiere salir del PSG. Joder, Di María, de verdad, se ofrece al Barça, se ofrece al Atleti. Tan desesperado está, de verdad, Di María. Con lo que has sido tú, Di María. Tan desesperado estás. De hacerle pupa al Real Madrid y a irte a un enemigo del Madrid, sí o sí. Muy mal, Di María, ¿eh? Mira que yo siempre te respeté y acepté tu salida elegantemente, ¿eh? Pero me estás decepcionando. El Rayo debe tener un estadio de primera. Dice aquí, fue recibido en un ayuntamiento y la comunidad. Recuerden que el Rayo ha subido a primera. Así que nos alegramos por el Rayo Vallecano, ¿eh? Tierra de mi gran querido amigo Danitay. Desde Vallecas y con amor. Rafa Nadal, 80 victorias en Roland Garros. Ganó a Boleli y se medirá a Pella. El Madrid ya está en semifinales. Se impuso al Iberostar Tenerife por 75-84 en baloncesto. La Liga ACB. Pasamos al Marca. Marca Paquete. Aquí lo tenemos. Cuidado. Si leíamos ayer que el plan B del Barça era Eriksen, ahora, ¡pum! El Marca pone Eriksen, se suma a la lista. El Madrid se fija en el como futuro recambio de Modric. Centrocampista danés del Tottenham, 26 años. También le pretende el Barcelona. Cuidado con la nueva guerra entre Madrid y Barça. Ahora según la prensa por Eriksen. Abajo pone nueva camiseta. Cristiano, el único que no se hizo la foto. También pone aquí, sería el Marca Guidetti. La Suecia del 94 es nuestro modelo. Habla aquí Guidetti. El Rayo Majadahonda radiante en Marca. Se ve que ha extendido a segunda división. Y en Roland Garros, Nadal y Muguruza empiezan fuerte. Pasamos al... Cuidado. Novedad, ¿eh? Porque esto no lo he sacado nunca. Pero hoy lo saco. Porque me ha interesado la portada. Mundo Deportivo edición Guipúzcoa. Guipúzcoa. Porque el Mundo Deportivo tiene varias ediciones. Tiene edición Madrid, Guipúzcoa, Bilbao. Aquí saco la de Guipúzcoa. El Madrid ataca. Pone en portada. Tiene decidido ir a por Odriozola. Y está dispuesto a pagar la cláusula del lateral. La Real exigirá los 40 millones. Y cree que su relevo está asegurado con Aritz, Zaldúa, Gorosabel y Sola. Joder, pues sí que tienen recambios, ¿no? O sea que ahí queda, ¿no? Ahí queda, señoras y señores. Vamos a ver ahora sí el mierda de Porte. Cuidado, ¿eh? No os voy a poner a prueba. No os voy a poner a prueba porque no soy tan cabrón, ¿eh? Aquí lo tenéis. Y pone claramente. Ojo a Portu. Y uno que gusta... Pone aquí. El Valencia lo tiene en la agenda. Portu del Girona, ¿eh? Arriba, Zaza. Hay movimientos en la delantera. Y sale Aspas también. Pone Ani Murti. Le abre la puerta a Zaza. Simeone se lo quiere quedar. Pero esto es fútbol y las cosas cambian. Y sobre Aspas. Ahora estoy centrado con la selección. Y espero que me vaya bien. Después hablaré con el Celta. Veremos qué es lo que sucede. Abajo, Ferran Torres se prepara para la máxima exigencia. Ha ganado 6 kilos de peso. Y este verano es clave en su plan físico. Abajo de todo. La Juventus se fija en el chico de oro de Buñol. El cadete Alejandro Biesa del Levante. Internacional sub-16. Sobre el Villarreal. Javi Calleja cuenta con el regreso de Pedraza. Y sobre baloncesto. Gran Canaria y Valencia. La semifinal. Y medio billete a la Euroliga en juego. Dice aquí. Vamos a ver. Estadio Bombitivo. Señoras y señores de Sevilla. Ahí está. Manda el corazón. Ahí está. Vemos aquí a Fabián en portada. Jugador del Betis. Pone Fabián. Ya rechazó al Nápoles en enero para renovar. Y aunque en Italia daban ayer por hecha su marcha por los 30 millones de la cláusula. El medio no se ha sentado a negociar con los napolitanos. El Betis por si acaso está preparado para cualquier escenario. O sea que tiene pinta de que se puede marchar. Seguro que en Italia le pagan un pastizal. Comparado con el Betis. Vamos a ver lo que pasa en la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa. The Meryl Sport. Vemos aquí una portada doble. Pone arriba. Young and Ali. And their Thinmering felt. No sé qué significa lo de Thinmering. La verdad. No lo escuchan en mi vida. Pero se ve que tienen como una disputa. Una disputa ahí que tuvieran en un partido. Pone United and Spurs Stars will go to Russia with love. Ahí está. A Rusia con amor. Señoras y señores. England World Cup is back. Hay un pacto de paz. Señores y señores. Parece que se llevan mal. Veremos qué es lo que sucede. Abajo. You won't be sorry. Dice aquí. Chelsea told to pay up for Napoli, Bosch and Pep insist. Dice aquí. Abajo pone Blues must pay seven millions de libras in compensation. But Guardiola recons his worth it. A la izquierda. Dato importante. Señoras y señores. Para todos los Boca Chanclass of the planet. Que son unos mal pensados. Y que tienen la bilis. Están derrochando bilis por doquier. Pone Salah. It was an accident. Esto fue un accidente. Dice Salah. O sea que todos aquellos que dicen que Sergio Ramos es un luchador de MMA. Que lo hizo a posta. Que fue a lesionarlo. A propósito. Que además también sabe judo. Y como no boxeo. Por lo que he leído también. Porque dicen que le dio como un codazo ahí al portero. En el ojo. No sé si derecho o izquierdo. Y es por el lugar donde se comió los goles. De verdad. La gente tiene una mentalidad alucinante. O sea. Impresionante. Impresionante para inventar lo que sacan. Qué barbaridad. O sea. Sergio Ramos es el genio de los deportes. Es como Chicho Terremoto. Una barbaridad. Pasamos aquí al Express Sport. Pone third time lucky. Marez finally set for a dream. 75 millones de libras move to Champions City. Dice aquí. O sea que a la tercera puede ir la vencida. Tercera vez que Guardiola va por Marez. Veremos si se lo lleva o no. Arriba. Youngs red card warning for Ali. Ahí está. Sigue en el mismo tema ese del pique. Veremos si ya se llevan bien o no. Yo creo que un pique que tienes ahí en un partido de fútbol. Yo creo que esto se olvida. No van a estar ahí haciéndose la cama en la propia selección. Ahí van todos a una. No diré el cántico porque si no alguno se pica. Star Sport. Rush job. Dice aquí. Marcus to star in Russia says Young. O sea que aquí según Young. Rush for va a ser la estrella. Va a ser la estrella. Veremos qué es lo que pasa señoras y señores. A la derecha pone Blues facing seven million sorry bill. Veremos qué sucede. Diario L'Equipe de Francia señoras y señores. Aquí lo tenemos. Le Big Bang. Droids tele ligue on. Dice aquí. Y es que parece ser que van a romper el mercado con los derechos de televisión de la ligue on. Fíjate el subidón que ha ido pegando con los años y han pasado de estar cobrando 762 millones y medio de euros a 1153 a partir del 2020. O sea cuidado el subidón de la liga on que es una liga que va a subir potencialmente. Ya ha subido este año de nivel y va a seguir subiendo. Ahí queda. Pasamos a la prensa italiana. Cuidado con esta película. Aquí tenemos el Corriere de los Por. Y vemos a Icardi en portada por Icardi. Da Sarri. Vemos a Icardi con el escudo del Chelsea de fondo. Pone Maurito Primas Celta del técnico. Lobo leva a Napoli. Lo quiama al Chelsea. O sea que... El señor Sarri que lo quería ya para el Napoli pues ahora se lo quiere llevar al Chelsea, ¿no? En caso de que fiche por el Chelsea. Pone Abramovic. Joder, estoy fatal. Diventado israeliano. Dispuesto a versare al Inter la cláusula de 110 milioni. Arriba, cuidado. Igua out, dice. Clamoroso. Gonzalo verso la sección. Ecco porque la Juventus está pensando de vendere el Pipita. Costado 91 milioni a 31 años. Ha un precio base tra i 55 e i 60 milioni. Cuidado porque Iguain está en venta según el corriere de los Port. Ahí está. Pasamos a la prensa portuguesa. Tenemos el diario Avola. Aquí está. Y pone Dalot. Cinco años no matches to United. Negocio fechado por 24 millones de euros. Ahí está el jugador de los Porto que se va al United de Mourinho. Sí señor, nuevo fichaje. Abajo pone... Jesús encostado a paredes. Recebe órdenes para se presentar no día 21. Y Marco Silva que eres William, dice aquí. Pasamos al medio de comunicación portugués. Record. Y pone Joe Hart e o Alvo. Guarda redes do Manchester City para suceder o capitán do Sporting. Ya sabéis que el portero del Sporting, Rui Patricio, se va a ir al Napoli. Y quieren como sustituto a Joe Hart. Internacional inglés de 31 anos. Tem mais un ano de contrato. Mas now entra nos planes dos citizens. Ahí está. A la derecha Mourinho leva Dalot. Aquí pone que paga 20 millones. Luisao renova despois das ferias. Joder, Luisao lleva una carrera entera en el Benfica. Espectacular. En fin, señoras y señores. Vamos a pasar al diario Olé de Argentina. Y pone el sueño del pibe. Goleada y al mundial. Messi metió tres goles y asistió al Kun 4-0 a Haití. Una selección súper portentosa. La bombonera le dio cariño a la selección que hoy arranca viaje a la ilusión. Amor de ida y vuelta. Todos unidos, dice aquí. Y por último, el diario Cancha de México. Cuidado con esta película. El bajito de la clase. El tri tiene el promedio de estatura más bajo entre los equipos que entraron en el grupo F de mundial. Y vemos aquí las medias de estatura de cada selección del grupo F. Alemania 1,86 de estatura de media. ¡Qué barbaridad! Yo que mido 1,70, imagínate. Soy un tapón. 1,85 los suecos. 1,81 Corea del Sur. Y 1,79 los más bajitos los mexicanos. Aún así, están lejísimos de mi tamaño. O sea, una barbaridad. En fin. Esto es lo que sale en las portadas. Espero que os haya gustado la sección. Ya sabéis que tenéis la opción de darle a me gusta que es totalmente gratis. Apoyáis al canal de manera brutal y desproporcionada. Y nos vemos en el vídeo de esta noche. El primero de ese serial de cuatro episodios grabados en Madrid. Los dos primeros en 360 grados. Así que ya sabéis, girad el móvil, ¿eh? O tocar la pantallita y la podéis girar todo lo que queráis. Nada será como ustedes esperan. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.